¡Hey compa! ¡Nos cayeron los soldados! ¡Nos están quemando la cosecha del charapo! ¡Como un demonio! ¡Si ya le habíamos dado su comisión al comandante! Y Eterna estaba seguro que la mota se había dado Es que no se imaginaban que ya se la habían quemado Al recibir la llamada de José Lito su hermano El patrón en California muy tranquilo se paseaba Pisteando con sus amigos que en histeria se encontraban Diciendo esas seis hectáneas las tengo y encostan las das Mientras que ayer en el trapo un boludo fumigaba Aquellas hermosas plantas cenicientas se miraban Y los soldados con rabia con todo y raíz las acaban Y no las quemen todas con más Dejen algo para arriba ¡Hora hermanos grandes! Eran como pies secuanos los que aquel cerro adornaban También los cuernos de chivo que bonito retomaban Y los cascos de caballos por las noches se escuchaban ¡Ay pobre michoacano! Y si que no das quebrada Viendo en la crisis que estamos y a ti no te importa nada Que te cuesta ver pasar otras cuantas toneladas Adiós cero del trapo este año me retrobaste A ver si el año que viene me hace salir adelante Ya están listos los medios Alfredo y el caminante ¡Como se sale fue tu nombre! ¡Apertais! ¡Apertais! ¡Apertais!